Yo creo que hay un síntoma de ciertos problemas que se están dando en la empresa de generación eléctrica Punta Catalina. Han salido a relucir unas comunicaciones entre el que fue designado presidente del Consejo de Administración, un reconocido técnico de una calidad extraordinaria como es el caso de César Sánchez, que todo el mundo sabe que domina el tema eléctrico. Y una carta que le envió el señor Celso Marrancini, que es el presidente de la compañía, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. En las dos cartas, cuando usted la ve, se ve que hay diferencias de criterios en torno al manejo que se le pretende dar a la empresa Punta Catalina. Y nosotros hacemos este comentario porque queremos advertir una cosa. Desde hace muchos años, antes de comenzarse a construir Punta Catalina, el sector empresarial de República Dominicana ligado al sector energético del país, que eran los suplidores eléctricos de la República Dominicana, siempre se opusieron a que se hiciera esa inversión de unos 3 mil millones de dólares para que la República Dominicana pudiera abastecerse lo necesario con el suministro de energía eléctrica. ¿Y por qué? Porque había un problema. Había una serie de 10 a 12 generadores de energía eléctrica, algunos de cuyas plantas energéticas el Estado tenía los contratos en los que se indicaba que tenía que pagarle aunque las plantas no estuvieran supliendo energía eléctrica. ¿Qué se hizo? Bueno, se decidió que el Estado tenía que invertir en generar energía eléctrica, primero porque se le estaba vendiendo al precio que le daban la gana, segundo porque chantajeaban al Estado, tercero porque provocaban apagones financieros cuando el Estado no le pagaba a tiempo, y tercero se oponían a la construcción de la planta Punta Catalina porque sencillamente veían que eso era la manera de quitarle a ellos un mercado que habían mantenido durante décadas de la forma en que ello le daba la gana. Entonces, ¿qué ocurre? Se construye Punta Catalina contra vientos y marea, contra sectores políticos y empresariales se construye, contra todo el mundo se construye Punta Catalina. Punta Catalina genera el 33% de la energía disponible que tenemos en la República Dominicana. Y gracias a ese 33% se habían eliminado los apagones. Pero resulta que como siempre, como decía el doctor Joaquín Balaguer en un momento determinado, muchas veces hay empresarios que son insaciables, insaciables, lo quieren todo. Al salir del mercado, esas plantas obsoletas que tenía ese empresariado y que le servía energía eléctrica al Estado Dominicano y poner en línea los 33 megawatts, los 33 mil megawatts de Punta Catalina, a ellos se les fue un gran negocio, pero al mismo tiempo la oportunidad de continuar chantajeando a los gobiernos. El gobierno convirtió, el actual gobierno convirtió a Punta Catalina en una empresa privada de generación eléctrica que les reporta o les ahorra al gobierno dominicano cerca de 400 millones de dólares anuales. Oiga bien, cerca de 400 millones de dólares anuales. Pero, lamentablemente, se han designado algunas personas ahí, encabezado por el presidente de la compañía, en donde el sector privado tiene preeminencia y el sector público evidentemente por lo que dicen las cartas, primero la que envía César Sánchez al Consejo de Administración y luego la que envía Celso Marrancini al consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta, indica que el tratamiento que está dando la actual administración de esa planta y el consejo ejecutivo que ha sido designado tiene mucho disentimiento en torno a los planteamientos que viene haciendo quizás el más conocedor del problema, el técnico más calificado que pueden tener ahí, que es el ingeniero César Sánchez. ¿Y cuál es la percepción que tiene muchos sectores del país con respecto a este tema? Que al empresariado dominicano le interesa que privaticen a Punta Catalina. Que al empresariado dominicano le interesa que privaticen la empresa de generación hidroeléctrica. Que al empresariado dominicano le interesa que privaticen a la empresa de transmisión eléctrica ETED. ¿Usted sabe por qué? Porque resulta que esas tres empresas, las tres, óigase bien, le generan una cantidad muy grande de dinero en dólares al estado dominicano. Porque en el caso de EGEI le suministra entre el 12 y 13 por ciento de la energía hidroeléctrica del país. Y en el caso de ETED es la empresa que tiene que ver con los cables que se mantienen a nivel nacional para poder suministrar esa energía desde las plantas matrices hacia todo el territorio nacional. Por lo tanto, la ETED recibe un dinero producto de la transmisión eléctrica. Mientras que EGEI recibe un dinero producto de la suministro de energía hidroeléctrica a las redes nacionales. Y en el caso de Punta Catalina, por la generación que produce Punta Catalina. Entonces, yo me resisto a creer que por el modelo que se está llevando se pretenda quitar al estado instrumentos como es este caso de Punta Catalina con la eliminación, por ejemplo, de César Sánchez dentro de la presidencia del Consejo de Administración, u otros que de una manera u otra representan los intereses del estado y del gobierno dominicano para que se le ponga la cosa más fácil al empresariado nacional. ¡Ojo con eso! Sí, realmente los empresarios que manejan el sector eléctrico se habían hecho la idea de que Punta Catalina sería vendida como si fuera vaca muerta, como a título de vaca muerta y partidas en pedazos. Sin embargo, el estado dominicano lo que hizo fue fortalecer esa empresa que tiene una inversión de más de 3 mil millones de dólares y que además de eso hizo un fideicomiso que aunque en principio ese fideicomiso creó mucho ruido, bueno pues se ha quedado como una empresa estatal y la decisión del estado dominicano, dicha por el propio presidente Luis Abinadue como por los ejecutivos de Energía y Minas, es de que esa empresa no sería, se manejaría como una institución de bienes privados pero de acción estatal, como por ejemplo el banco de reservas, el banco de reservas es una institución del estado pero se maneja como una empresa privada con los mejores estándares y que es el banco más grande del país pero se maneja con mucha pulcritud y transparencia, como también otras instituciones que son estatales pero que tienen ese requisito privado. En el caso de la empresa Punta Catalina que ha sido tortuoso su construcción, se hablaba en principio de que esa empresa fue ilicitada de manera ilegal, que se había otorgado, a pesar de todo eso, bueno pues ha estabilizado la energía en la República Dominicana aunque se ve un déficit, se nota un déficit energético en la República Dominicana Dominicana últimamente porque se ha producido muchos apagones que han creado problemas. Dijo la vicepresidenta en Asua, Raquel Peña, que no se trata de apagones financieros como ocurrían y lo citó Gerardino hace un momento que los empresarios hacían apagones financieros porque esa era parte de su negocio cuando quería que le pagara hacían ese tipo de acción que ahora son apagones con problemas que tienen que ver con averías, averías y además del alto consumo, el alto consumo durante una época como esta donde es un infierno, este calor que es un calor de 35 y 36 grados, bueno pues también hace que se consuma más y se producen averías. Pero ojalá que esto no sea una situación en la que los empresarios sigan apostando a que esa empresa sea vendida a precio de vaca muerta porque es un bien del Estado y lo que hay que fortalecerlo y hacer la transición que haya que hacer para que esto en vez de carbón se convierta en una empresa que el combustible que utilice sea un combustible sano y que además le dé la energía suficiente a la República Dominicana. Gracias.